De las dos posibilidades de rivales que le podían tocar a Monterrey, León o San Luis, me parece que le toque el que puede ser más complicado. Los números de San Luis resultan engañosos. Fíjese usted qué interesante el análisis en la estadística. Después de los tres partidos de inicio del torneo, se jugó la Leeds Cup. Regresando de la Leeds Cup, el equipo de San Luis ganó cinco partidos de los primeros seis. Pero después de los siguientes ocho, perdió seis, ganó uno y empató otro. Esto hizo que su rendimiento para el cierre lo obligara incluso a entrar al play-in. Pero es un equipo que puede resultar engañoso, que entra camuflajeado a la etapa final del torneo. Si retoma lo que hizo muy bien al inicio del campeonato, se va a convertir en un equipo que lo podríamos llegar a llamar sorpresa o caballo negro, pero que futbolísticamente ya demostró que tuvo las condiciones para arrancar de esa manera impresionante el actual campeonato. Pero repito, la baja que tuvo en la segunda mitad es lo que hoy nos puede llevar a pensar que es un equipo fácil, que es un equipo del montón. Y tenemos la idea de aquel San Luis que batallaba, que tenía serios problemas. Este San Luis es diferente. La duda es si podrá retomar o no el momento futbolístico. Y esto lo tiene que considerar muy bien rayados. Puede ser uno de esos equipos incómodos, sabe jugar muy bien, se sabe cerrar, sabe cazar, ser paciente, esperar el momento. Y tiene buenas condiciones ofensivas, tiene buenos jugadores a la ofensiva. Creo que Monterrey tiene enfrente un rival del que se tiene que cuidar muchísimo. Quizá León, un equipo un poco más gitano, que a veces juega bien, que a veces no tan bien, que da un poco más de libertades, podría haber representado, pues si no comodidad, un poco más de facilidades para rayados. Pero San Luis es un equipo al que hay que tenerle mucho respeto y con el que se puede cometer el error de menospreciarlo o de pensar que porque sus números finales no fueron tan buenos, el equipo podría no ser un rival que pueda meter en aprietos al cuadro de rayados. Ojo, ojo con San Luis. Rayados es favorito, sin duda, pero San Luis es un equipo que puede de repente salir de la nada y poner a sufrir a un equipo importante como es Rayados. ¿Usted qué opina? Déjeme decirle que estoy en Chevrolet en la silla invitándole para que usted estrene un Onix 2023. Son los últimos modelos que quedan disponibles. Ya se están yendo y tienen sensacionales promociones. Fíjese, hay unos planes en donde paga enganches desde $28,990. Hay otros planes en los que paga mensualidades desde $3,669. Además, tiene el seguro gratis por un año, no paga comisión por apertura y pregunte por las opciones para que reciba el bono de descuento de $25,000. Son las últimas unidades del Onix 2023. Usted se puede llevar uno de inmediato, venga con una identificación oficial, con una licencia vigente para que haga la prueba de manejo y le hagan su valoración de crédito de inmediato. ¿En dónde? Aquí en el centro de Monterrey, en Pino Suárez y Espinosa. Lo esperamos en Chevrolet la silla.